Gracias Señor Oh Señor y te damos gracias Porque la mayor victoria que nos has dado Es que nos has incluido Señor en tu familia Ya no estamos solos, ya no estamos huérfanos Ahora somos Señor parte de tu familia Porque tú nos has adoptado Señor Gracias, Aleluya Oh tú tienes un hermano y hermana junto a ti Su familia nos hizo para darle amor Somos hijos aceptos por su bendición Su familia nos hizo para darle amor Somos hijos aceptos por su bendición Aleluya, con mi hermano te alabo Aleluya, con mi hermana también Aleluya, con mi hermano te canto Aleluya, con mi hermana también Su familia nos hizo para darle amor Somos hijos aceptos por su bendición Aleluya, con mi hermana también Aleluya, con mi hermano te alabo Aleluya, con mi hermana también Aleluya, con mi hermana también Nos llamó a ser su familia Aleluya, con mi hermana también 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 Para que seamos finos, ya no hay siempre grande amor ¡Aleluya! Con mi hermano te alabo ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Aleluya! Con mi hermano te canto ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Gloria debemos al nombre de Dios! ¡Jesucristo el vencedor! ¡Tributada al glorioso Rey! ¡Toda honra y gloria a Él! ¡Gloria be to the name of the Lord! ¡It's Jesus Christ who we adore! ¡Jesus Christ who we adore! ¡Standing out of the mighty King! ¡Standing out of the mighty King! ¡Worthy of the praise we bring! ¡Worthy of the praise we bring! ¡Gloria debemos al nombre de Dios! ¡Gloria debemos al nombre de Dios! ¡Jesucristo el vencedor! ¡Jesucristo el vencedor! ¡Tributada al glorioso Rey! ¡Tributada al glorioso Rey! ¡Toda honra y gloria a Él! ¡Toda honra y gloria a Él! ¡Oh sí Señor! ¡Aleluya! Con mi hermano te alabo ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Aleluya! Con mi hermano te canto ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Aleluya! Con mi hermano te alabo ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Aleluya! Con mi hermana también ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Señor!